El señor PRESIDENTE. Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda conjunta que hace o queremos hacer el balance del primer año de Gobierno. Saben ustedes que este Gobierno, por encima de cualquier otra valoración, lo que ha ofrecido a esta tierra es estabilidad, estabilidad a Castilla y León y, precisamente, esa estabilidad se la hemos dado cuando más la necesitaba la sociedad de Castilla y León y las personas de Castilla y León. Hace un año, igual hoy, pero hace un año armamos, precisamente, ese pacto, esa legislatura con una sólida mayoría parlamentaria. En torno a un acuerdo que, como saben, contenía 100 medidas, hemos venido impulsando con fuerza, pero también es verdad, no es menos cierto, lo saben ustedes, que hemos afrontado una crisis sanitaria y, aparte de gravísima, esta crisis sanitaria ha sido inesperada. Hemos dicho en innumerables ocasiones una crisis mundial que, por supuesto, ha afectado a nuestra comunidad autónoma. Y a este acontecimiento, a esta crisis sanitaria gravísima e inesperada, hemos hecho frente con prudencia, con eficacia y con transparencia. Tenemos un Gobierno cohesionado que estamos llevando a cabo políticas moderadas, centrales, liberales, que son las que funcionan, las que ofrecen resultados y las que respaldan las personas. Tengo que decir que el Gobierno afronta los retos con determinación. La Junta de Castilla y León afrontamos los retos con decisión, con determinación y queremos resolver los problemas de las personas de esta tierra. Este es un Gobierno de acción. Este es un Gobierno de acción. Fíjense, en este año de Gobierno hemos tramitado un millar de asuntos en el Consejo de Gobierno, con más de 3.200 millones de euros de ejecución presupuestaria. Pone bien a las claras la actividad, la actuación, precisamente en unas circunstancias también especialmente complejas y complicadas. Pero es también un Gobierno de diálogo, un diálogo sereno, un diálogo sincero, un diálogo abierto a todos, un diálogo que, como comprometimos en la firma del pacto, como comprometí en el discurso de investidura, como digo, un Gobierno para todos y con todos. Diálogo institucional con el Gobierno de España, con la Unión Europea, con otras comunidades autónomas, también con las entidades locales. Diálogo social con los empresarios y con los sindicatos de esta comunidad autónoma para avanzar con estabilidad y, además, decir bien a las claras que esta es una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma. Diálogo civil con el tejido asociativo de nuestra tierra y un diálogo político. Conocen ustedes, a escasos metros de esta sala, firmamos hace aproximadamente un mes el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, que, además, no solo ha sido muy positivo y va a ser muy positivo para Castilla y León, sino que sirve de ejemplo para toda España. Decir también que se amplía esa oferta sincera de pactar con las fuerzas políticas, esa oferta sincera de pactar los presupuestos del año 2021. Y para seguir poniendo a las personas por encima de las siglas y por encima de los intereses de los partidos políticos. Quiero agradecer la disposición de las fuerzas políticas que han dado un paso adelante y, desde luego, volver a insistir que la oferta de pactar los presupuestos está en la mesa. Aún hay sillas vacías y animo a todas las fuerzas políticas a que las ocupen. Es el momento de decidir, por parte de las fuerzas políticas y, en especial, del Partido Socialista de Castilla y León, qué papel quieren desarrollar en el futuro de Castilla y León. ¿Quieren tener un papel protagonista o un papel de espectador? Es el momento de posicionarse en la comunidad autónoma de Castilla y León. ¿Quieren estar en el escenario como actores o en el patio de butacas mirando? Esa es la realidad. Lo que hemos demostrado en este año es que tenemos un proyecto sólido para nuestra comunidad autónoma, un proyecto sólido para Castilla y León, un proyecto de comunidad. Es verdad y lo he dicho al principio. La pandemia condiciona de cara al futuro, pero también un proyecto de comunidad que ha salido reforzado. Hemos salido más fuertes, más unidos de esta lucha contra la pandemia. Estamos todavía en ese proceso de lucha contra el coronavirus. En la Junta tenemos un objetivo. En el Gobierno autonómico tenemos un objetivo por delante. Vamos a afrontar el futuro desde un claro proceso de modernización de Castilla y León. Ese es el objetivo que tenemos y por el que vamos a pelear. Un proceso de modernización de nuestra tierra de Castilla y León. Desde la nueva economía, desde la transformación digital, la sostenibilidad, potenciar los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales, y apostar claramente por el desarrollo rural. Y lo estamos haciendo con el denominador común de la transparencia, que nos parece un elemento imprescindible, la rendición de cuentas. Lo estamos haciendo desde el diálogo y desde la concordia. Estamos orgullosos de seguir defendiendo nuestro modelo constitucional, de seguir defendiendo la España de las autonomías, de seguir apostando por un proyecto común para España desde la defensa de un autonomismo útil, leal y solidario. Y estamos satisfechos de nuestra acción de Gobierno, del buen ambiente de trabajo. En definitiva, después de este año estamos más fuertes y más unidos. Vamos a seguir trabajando sin descanso para conseguir frenar, para conseguir luchar contra el impacto de la crisis y mejorar la calidad de vida en nuestra tierra, a las personas de Castilla y León. Tenemos muchos motivos para la esperanza, porque lo vamos a hacer todos juntos. A continuación, le voy a ceder la palabra a Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, a quien quiero agradecer en todo momento su compromiso total, su capacidad de trabajo, su energía para afrontar las dificultades y, sobre todo, su apoyo personal, que en los momentos más duros ha sido especialmente relevante. Yo me he sentido respaldado por él y espero que él se haya sentido también respaldado por mí. Creo que ha sido esa unión algo especialmente importante en este primer año de Gobierno. Muchas gracias. Cuando quieras, vicepresidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues hoy ya hace un año que he hecho andar este Gobierno de coalición, un Gobierno que representa hoy mejor que ayer los anhelos de nuestra población, porque nuestra población quiere más acuerdos y menos crispación. Nuestra población quiere unos gobernantes más transparentes, un Gobierno que respete la libertad de prensa, un Gobierno que le diga la verdad. Una población que quiere resultados y una gestión eficiente y no discursos vacíos o apocalípticos. Hemos pasado una dura prueba. Nuestros ciudadanos, nuestra comunidad, todos hemos pasado meses de angustia y de zozobra y hemos procurado estar a la altura de sus esfuerzos, de los esfuerzos de nuestra ciudadanía. No sé si lo hemos conseguido, pero sí sé que en ningún momento, en ninguna hora de estos amargos días, he visto flaquear a los miembros de este Gobierno. Los miembros de este Gobierno han dado lo mejor de sí mismos, han enfrentado la situación con tesón, con esfuerzo y con entereza, pero sobre todo, como decía el presidente, con unidad. Una unidad inquebrantable en defensa de la salud y de la prosperidad de nuestros conciudadanos. Si la lealtad y el compromiso se demuestran en tiempos de tormenta, puedo asegurarles sin lugar a ninguna duda que este es un Gobierno comprometido y leal, que habremos cometido errores, seguramente, pero que hemos trabajado sin interés de partido. Durante estos días oscuros, durante estos días difíciles, nadie que hubiera asistido a una reunión del Consejo de Gobierno telemático presencial habría sabido decir quién era un consejero de Ciudadanos y quién era un consejero del Partido Popular. Hemos sido todos miembros y consejeros de la Junta de Castilla y León. Quedan días muy duros por delante, quedan meses por trabajar para la recuperación de nuestra tierra, por recuperar también nuestra economía y la asistencia sanitaria, pero estén seguros de que nada, nada distraerá nuestro esfuerzo, ningún interés propio o de partido se va a situar por encima del interés colectivo. Los cumpleaños, y este es uno, son momentos de hacer balance. Y quisiéramos hacer un balance detenido, no muy largo, pero sí repasar un poco la actividad consejería por consejería. Y empezaremos por la sanidad, porque ha sido, sin duda, un año marcado por una crisis sanitaria. Casi cinco meses de los doce meses han estado marcados por el devenir de esta crisis. Una crisis que ha demostrado una sanidad transparente, una sanidad eficaz y comprometida, pero sobre todo una sanidad, y quiero recargarlo hoy aquí nuevamente con unos profesionales comprometidos, entregados, sacrificados, que son lo mejor, sin duda, de esta tierra, que han demostrado en estos días su capacidad de sacrificio y entrega y su servicio a los demás. Pero también en estos días hemos iniciado, y se ha iniciado gracias al Pacto de Reconstrucción, una reforma improrrogable, la reforma de nuestra atención primaria. Puedo anunciarles que tenemos la determinación de reformar nuestra atención primaria, porque lo contrario sería hacer dejación de nuestras funciones y dejar en herencia un sistema inviable. La reforma de la atención primaria es, por tanto, improrrogable, es una determinación de este Gobierno y lo haremos a través del pacto y del diálogo, pero solo hay una decisión tomada que vamos a decidir. Durante la crisis, hemos de recordar que en la gestión de la consejería y del Gobierno fuimos los primeros en solicitar, decretar el estado de alarma, fuimos los primeros en empezar de forma reiterada, en implantar un teléfono de consulta a la ciudadanía, en hacer circuitos limpios, en crear los equipos COVID en atención primaria y en las residencias. Y hemos trabajado duramente. Seguro que tenemos cosas que hacer y las estamos haciendo. Estamos preparando el sistema ante una posible nueva crisis. Estamos trabajando para ampliar la capacidad de nuestras unidades de críticos. Estamos trabajando para ampliar la dotación de equipos de protección. Estamos trabajando con un sistema de vigilancia que está demostrando estos días su eficacia en el control de los nuevos y pequeños brotes que tenemos en nuestra comunidad. Como resumen, podemos decirles, esta comunidad que empezó la generalización del estado de alarma y la desescalada, siendo una de las comunidades, la comunidad con mayor incidencia acumulada, hoy está en la posición número 12. Eso quiere decir que, como decíamos desde el principio, yendo despacio, yendo seguro, hemos ido más rápido, hemos ido más lejos. En materia de empleo, la Consejería de Empleo de esta comunidad ha mantenido abierto el diálogo con todos los miembros del diálogo social. Se ha firmado el papecil un presupuesto de 165 millones de euros. El 25 de marzo, 11 días después de declararse el estado de alarma, se firmó un nuevo acuerdo de medidas extraordinarias y urgentes con el diálogo social. Trece líneas de subvenciones directas, un montante de más de 36 millones de euros. Once de ellas están ya en ejecución, sean convocadas o resolviendo las solicitudes. Además, hemos trabajado con las cámaras, con los empresarios, para proporcionar EPIS, para conseguir mayor seguridad en nuestras empresas. Hemos creado un directorio de comercios con venta a domicilio durante las épocas de confinamiento. También hemos anunciado que, a partir de septiembre, se estudiarán nuevas líneas de ayudas para favorecer la recuperación y se retomarán las reuniones del diálogo social para empezar a diseñar la tercera estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad de conciliación. Todo ello unido a planes territoriales de fomento, como el de Ávila, como las negociaciones del Cuarto Acuerdo Marco para la Competitividad y comprometidos con las distintas fuerzas políticas en el Pacto de Recuperación Económica. En Cultura hemos enfrentado una crisis, la peor crisis que ha habido en esta comunidad también, y hemos trabajado por dar un sello de calidad a nuestro turismo que consiguiera que el turismo de interior, que el turismo de nuestra comunidad fuera un turismo seguro. Hemos duplicado el número de reservas, estamos teniendo un excelente resultado en el turismo de interior, gracias a nuestra apuesta por la seguridad, por la calidad de nuestros productos. Hemos ofrecido también a las fuerzas políticas un pacto por la cultura. Hemos afrontado de nueva manera un nuevo impulso, una nueva manera de afrontar uno de los proyectos culturales emblemáticos de la comunidad, como son las edades del hombre. Hemos apostado por la digitalización de nuestros servicios de cultura durante la crisis oferta digital que se va a seguir manteniendo. Hemos dotado también, vamos a dotar de ayudas a la liquidez y hemos realizado una campaña, como os comentaba, Castilla y León Inspira, que ha conseguido hasta el momento excelentes resultados. Desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, hemos impulsado ya nuevas iniciativas legislativas. El nuevo Código Bético ya está en vigor. El Decreto Ley 420 de Simplificación de la Actividad Administrativa también está en vigor. Hemos iniciado el anteproyecto de ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude, el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de Servicios del Territorio, el anteproyecto de ley de transparencia. Hemos finalizado la consulta pública previa para elaborar el decreto que establece el sistema para la innovación y mejora de la calidad de los servicios públicos. En definitiva, hemos continuado con una actividad legislativa intensa en este primer año, a pesar del parón que ha supuesto la actividad provocada por la crisis. Durante la pandemia, los servicios de la Consejería, el 012, han centralizado todas las llamadas de los castellanos y leoneses ante situaciones de especial vulnerabilidad y de urgente necesidad. Quiero agradecer desde aquí, muy especialmente, a todos los trabajadores públicos de este servicio que durante estos meses han trabajado de manera tan intensa. Hemos apostado, en definitiva, por un Gobierno transparente y abierto. El portal de transparencia de esta comunidad se ha convertido en un referente a nivel nacional sobre cómo informar a la población con datos abiertos, con datos ciertos, día a día, asegurando a la población una cosa que podríamos equivocarnos, podríamos tomar a veces decisiones equivocadas, pero que no les mentiríamos. En la Consejería de Economía se ha continuado apoyando a nuestras empresas con más de 112 millones de euros para mejorar la competitividad y la innovación. Seguimos siendo una de las comunidades que lideran lo destinado a IMAXD, en nuestro país. Estamos por encima de la media nacional. Continuamos en el grupo de cabeza de quienes más destinan a las políticas de futuro. Pero también hemos ayudado a nuestros empresarios y a nuestros ciudadanos con moratorias fiscales por valor de 160 millones de euros, de las que se han beneficiado más de 148.000 contribuyentes. Hay un nuevo plan Soria ya en elaboración. Hemos evaluado los 90 millones que hemos invertido en ese plan, más otros 90 millones de iniciativa privada que hay que sumar a ese plan. También en Villadangos, también en Benavente y también apoyando los proyectos industriales tan importantes para nuestra comunidad. En esta comunidad, crisis como las de Renault, no han afectado a la comunidad por el excelente trabajo que se ha hecho de apoyo a la industria en nuestra comunidad. Proyectos que han movilizado 864 millones de euros. En Agricultura, hemos agilizado las ayudas a la PAC. Hemos mantenido y defendido nuestra posición en la comunidad europea respecto a la PAC, tanto a través de la actividad de la Consejería como a través de nuestra Dirección General de Acción Exterior. Hemos aumentado las ayudas a la agroindustria con la cifra más alta de la historia, más de 65 millones de euros. Hemos cumplido ya con el 50% de inversión necesaria para modernizar nuestro regadío. Ese regadío que hace que las poblaciones se asienten. Esa actividad agroindustrial que trabaja también por la permanencia en nuestro territorio. En Fomento y Medio Ambiente, nos hemos dotado de un decálogo de medidas contundentes contra el cambio climático. Hemos aprobado la Estrategia de Calidad del Aire 2030 y estamos ultimando las de Cambio Climático, Economía Circular y Bioeconomía. Hemos puesto también, desde la Consejería de Fomento, nuestro esfuerzo en ayudar a quienes más lo necesitan. En el alquiler de viviendas, donde hemos invertido 20 millones de euros que han beneficiado a más de 13.600 familias. Hemos destinado también el esfuerzo de la Administración Pública a ayudar a los transportes regulares por carretera de nuestra comunidad, muy afectados por la crisis, con más de 17 millones de euros, de los que se han liberado ya más de siete. En educación, esta comunidad continúa liderando los informes PISA. Continuamos teniendo uno de los mejores sistemas educativos de toda nuestra nación. Más de 89.000 familias se han beneficiado de nuestras ayudas a la gratuidad de libros de texto con el programa Raleo Plus. Hemos reducido también las tasas universitarias, como nos hemos comprometido también en el Pacto de Reconstrucción. Y se han reducido más de cinco puntos la interinidad en el cuerpo de maestros. En servicios sociales, hemos vuelto a revalidar nuestro liderazgo en dependencia con una nota media de 9,3. Hemos pasado momentos muy duros, muy difíciles durante la crisis. Pero hemos de recalcar y agradecer el compromiso de todos los trabajadores de los servicios públicos, de los servicios sociales de esta comunidad, que han ayudado a mitigar la desgracia que ha acontecido en nuestros servicios sociales, en nuestras residencias. Hemos aprobado un acuerdo marco para blindar los servicios sociales con entidades locales con 448 millones de euros de inversión. Hemos aprobado un decreto de medidas urgentes para garantizar una mejor respuesta en el caso de un nuevo brote. Déjame que para concluir me dirija a quienes nos votaron con la ilusión de un cambio hace un año. Ese cambio ya ha empezado. Hoy la administración de esta comunidad es más transparente, está más sometida a la crítica, menos sujeta a las redes clientelares. Hoy esta comunidad ya no concibe una administración que no comparezca con datos ciertos, una administración que no publique sus contratos, sus acuerdos de gobierno, sus agendas, una administración abierta. Los ciudadanos de Castilla y León que nos votaron querían ver una administración que rendiera cuentas. Y hoy ese camino es imparable. El camino no era un quítate tú que me pongo yo. El cambio eran relaciones limpias y transparentes. El cambio no era ocultar los problemas de nuestra sanidad o dar patadas hacia adelante sin fin a la resolución de los problemas. El cambio, como dice el presidente, es un gobierno decidido. Un gobierno decidido a cambiar aquello que no funcionaba. El cambio es un gobierno dialogante. Sí, hemos alcanzado acuerdos con todo el mundo, pero un gobierno también firme y decidido en la reforma de aquello que no funciona. No todo estaba mal, no todo era imperfecto. Esta comunidad se han hecho muchas cosas buenas, pero era necesario un nuevo impulso. Muchas personas nos acusan, a unos más que a otros, bien es cierto, de pisar todos los charcos. Esa es una buena acusación. No los evitamos. No saltamos sobre los problemas, evitando mancharnos los pies. Los afrontamos. En estos días, hay quien ha hablado de menos confrontación o más financiación. No todos los problemas se solventan con financiación. El dinero público no ha de servir para tapar controversias o comprar voluntades. El dinero público ha de servir al interés común. A eso vinimos a la política, a defender el interés común, a ganar el futuro, no a ganar las portadas. Sé que no hemos sido perfectos, que no hemos llegado a todos. No siempre hemos estado a la altura. Pero puedo prometerles una cosa. Si nuestro esfuerzo ha servido en estos días para llevar un solo segundo de tranquilidad a nuestros ciudadanos, a evitar la pérdida de una sola vida, a mejorar en algo el curso de los acontecimientos, nuestro paso por la política habrá merecido la pena. En la política, como en la medicina, hay que mantener siempre el principio de curar a menudo, aliviar a veces, consolar siempre. La política no consiste en comentar la realidad. La política consiste en cambiarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos a las preguntas que deseen formular. Sobre los compromisos que habían adquirido ustedes en el pacto, uno de ellos creo que era afrontar la posible reversión del Hospital de Burgos. Y hoy el PSOE ha anunciado que tiene una información muy relevante sobre este tema y que les han pedido que se silencie. Yo quiero saber cómo está ese proceso de posible reversión del hospital. En primer lugar, no hemos pedido a nadie que silencie nada. No, no dicen quién lo… Bueno, que quede bien claro que desde esta Junta no se ha pedido a nadie de silenciar nada. Y ese proceso está más cerca, mucho más cerca que hace un año, de haberse cumplido. No hemos estado inactivos. Continuamos teniendo reuniones y diálogos con la empresa. La última ha sido esta misma semana. Y lo que sí que puedo decirlo es un proceso complejo que tiene muchas soluciones posibles de reversión en las que estamos trabajando, pero puedo asegurarles que está hoy bastante más cerca de lo que estaba hace un año. Quería preguntar por los rebrotes, dado que estamos, bueno, pues, en el preámbulo de mañana, cuando todos tendrán que llevar obligatoriamente la mascarilla puesta. Quería saber, en primer lugar, cómo estamos a nivel de rebrote, si ha habido cambios desde ayer, si ha mejorado la situación, porque como esto es una cuestión de horas. Y, aparte de eso, quería también, bueno, pues, preguntar si ya podemos saber qué sanciones se van a imponer a las personas que no cumplan con la obligatoriedad de llevar la mascarilla y de guardar la distancia de seguridad. Gracias. Bueno, las sanciones van a ser, en el caso de no llevar la mascarilla, como está previsto en el decreto ley, como está previsto en la mayoría de las comunidades, van a ser 100 euros, y el resto de las sanciones quedarán publicadas. Queda pendiente, probablemente, de hacer una modificación normativa para asegurarnos que todas las sanciones que se pongan estén de acuerdo a la ley. Y, con respecto a los rebrotes, es decirles que hoy, en el brote de Valladolid, hay un caso nuevo más, es un total de 23, está dentro de los que estaban bajo vigilancia, no ha habido ningún otro caso más. Ha habido un nuevo caso en Soria, que creo que ya les han informado, pero no es un brote, en este momento se están haciendo todavía, yo creo, PCRs, un grupo de convivientes en un campamento de balonmano. Había un desgraciado fallecimiento y no a consecuencia del coronavirus. Y, en este momento, nuestra incidencia acumulada nos coloca en la posición número 12 de todas las comunidades. Tenemos cuatro veces menos de media incidencia acumulada en la última semana que la media nacional. Es decir, seguimos estando con una situación bajo control epidemiológico. La incidencia sigue estando dentro de los límites de lo que nosotros esperábamos. Seguimos en una situación, hemos descendido hasta el 0,20 y estamos, bueno, pues ahí oscilando a lo largo de la última semana, con lo cual estamos tranquilos. Está funcionando bien nuestro sistema de trazabilidad, nuestro sistema de seguimiento está funcionando de manera adecuada y está funcionando muy bien, y eso para nosotros es muy importante, la adhesión de la población a las normas. Queremos recalcar, y aprovechando la pregunta, la necesidad de dirigirnos especialmente a los jóvenes. Para pedirles que sean responsables, que sean responsables con ellos mismos, que sean responsables con sus mayores. Gran parte de los brotes que está habiendo en toda España están relacionados con episodios de ocio nocturno. Hoy mismo se comunicaba uno en una fiesta en Córdoba con 400 personas. Estas son las cosas que pueden producir brotes que no podamos controlar. Los eventos masivos, los eventos de contagio masivo pueden suponer que perdamos la capacidad de trazabilidad, que tenemos una capacidad adecuada a nuestra población, pero si hay un evento de supercontagio, como tuvimos al principio de la epidemia, en eventos multitudinarios, eso puede poner en riesgo nuestra capacidad de trazarlos. Y, en principio, nuestra situación es buena, pero sí que hemos solicitado, ayer solicitamos también en el interterritorial al ministerio, herramientas para poder tomar decisiones en el caso de que se presentasen situaciones en las cuales no pudiéramos asegurar, con la trazabilidad y con los medios que tenemos a nuestra disposición, el control de la situación. Pero, en este momento, nuestra situación es muy buena y nuestra incidencia de comunidades es muy buena. Somos unas, insisto, las comunidades que menor incidencia de comunidades tienen de todas. Cuando firmaron el pacto, hablaban ustedes de un matrimonio de conveniencia, sin amor. No sé si esto ha evolucionado hacia algo más positivo o no. Y me gustaría saber si en algún momento ha habido algún tipo de veto dentro del Consejo de Gobierno, no en función de partidos. Pues, mira, esto trasciende el límite, esto no. Por parte. El amor hablas tú. No puedo hacer declaraciones más allá de lo que mi señora me permitiría. Pero es cierto que la crisis y el devenir de este año ha hecho que ese matrimonio, que era un matrimonio por conveniencia, ahora sea un matrimonio por amor. Vamos a decirlo finamente. Hemos trabajado muy duro y cuando uno trabaja muy duro, en circunstancias muy duras, es cuando se demuestra la amistad, el compañerismo y la lealtad. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los miembros del Consejo, especialmente al presidente, porque en los días más duros, y he de decirles que hemos pasado días muy duros, siempre, siempre hemos sentido todos la lealtad, el apoyo y la amistad de unos con otros. No sé lo que pasará cuando esta legislatura acabe, pero yo sí que he de decirles que tengo que agradecer personalmente y en nombre de todo el Gobierno y de los miembros de Ciudadanos, la excelente relación y el ambiente de compañerismo que ha habido durante este año. Bueno, agradeciendo, lógicamente, las palabras del vicepresidente. Ya hice referencia, pero insistir, hice referencia en mi primera intervención, pero insistir en algunas ideas. Gracias. La Junta de Castilla y León es un Gobierno, como he dicho, cohesionado. Y la adversidad, estos días tan duros que hemos vivido, que ha vivido toda la sociedad de Castilla y León, nos ha hecho actuar como un equipo, como un equipo perfectamente coordinado, como un equipo sincronizado, que cada uno sabía lo que tenía que hacer, que era cumplir con su responsabilidad y ayudar, especialmente ayudar al vicepresidente, a la consejera de Sanidad, que tenían la tarea, a la consejera de Familia, que tenían las responsabilidades, las tareas más duras, difíciles y complicadas. Pero decir también que la palabra veto no ha existido nunca en este año en el Consejo de Gobierno. Las decisiones que se adoptan en el Consejo de Gobierno son decisiones debatidas, consensuadas y todas se han aprobado por unanimidad. Quiero ponerlo en valor. Creo que es algo que hay que resaltar. Creo que me parecía conveniente, una vez que ha hecho usted esta pregunta, decirlo. Un Gobierno unido, sólido, cohesionado. Vuelvo a insistir que trabajamos y que tomamos las decisiones pensando siempre en lo mejor para las personas de Castilla y León, en lo mejor para el interés general. Otros están en lo suyo. La Junta de Castilla y León estamos en lo de todos. ...de gobierno cohesionado aquí, de lealtad. Quizá uno de los momentos más difíciles fue la dimisión de Gemán Barrios. En ese momento se habló de crisis de gobierno. No sé cómo lo afrontaron en aquel momento y si ha sido uno de los momentos más difíciles, dado que coincidió con la pandemia. No, el momento más duro y difícil, claramente, ha sido el de la propia pandemia. Probablemente esta situación no se ha vivido, no sé si en las últimas décadas, en el último siglo, y no sé si se vivirá en los próximos tiempos. La situación de Germán Barrios, su dimisión, es una situación dolorosa en lo personal. Yo tuve la oportunidad de acoger su dimisión, de reconocerle y agradecerle su trabajo, los servicios prestados, y a partir de ahí se tomaron las decisiones pertinentes para sustituir a la persona de Germán y agradecer y reconocer el trabajo y la labor que está haciendo Carlota Amigo como consejera de Empleo e Industria, que me parece muy importante resaltarlo también en estos momentos. ¿Qué tal? Hola, aquí, aquí atrás. Dos cuestiones rápidas, una de ellas sobre el tema de los brotes. Quería que nos aclarara si puede ser un poco más el posible, que se esté investigando posible brote hoy en el campamento de Soria, después del fallecimiento de sus responsables, y tiene cifras de los alumnos o de los chicos que estaban en ese campamento a los que se le ha realizado la prueba PCR, si nos podría confirmar también si se ha suspendido efectivamente ese campamento y qué va a pasar en las próximas horas. Y quería preguntarle también si contempla algún escenario posible de cara a final de legislatura que no sea cumplir con el acuerdo de gobierno y terminar la legislatura con el acuerdo de gobierno suscrito. Bueno, sobre el asunto del brote, efectivamente no hay tal brote, hay un fallecimiento que ha dado positivo en la autopsia por coronavirus. Se están realizando las PCRs pertinentes a los miembros de ese campamento. No tengo en este momento resultados, se ha suspendido, creo que sí, no se ha podido confirmar, pero creo que sí que se ha suspendido porque el hecho es suficientemente luctuoso en sí. Sobre qué perspectivas tenemos para acabar la legislatura, yo naturalmente no contemplo ninguna otra que no sea la de acabar la legislatura y cumplir el acuerdo. El cumplimiento del acuerdo está yendo muy bien, es verdad que ha sido interrumpido por la crisis, pero en el momento de iniciarse la crisis ya hemos comenzado, iniciados más del 80%, si no recuerdo mal, de las medidas acordadas en el acuerdo. Está funcionando a la perfección y eso es la política. La política es cumplir acuerdos, hacer programa, cambiar las cosas. La política no son estrategias puntuales o coyunturales o seguir las encuestas. La política consiste en llegar a acuerdos programáticos con quien no piensa como tú y cumplirlos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esta es la manera de entender la política que yo creo que los ciudadanos quieren que se lleve a cabo. La de unos señores que dan estabilidad a un gobierno, que dan unidad a un gobierno, que tienen un proyecto común, proyecto que es la suma de dos proyectos que inicialmente eran proyectos diferentes. Pero ahora este gobierno tiene un solo programa y ese programa se va a cumplir y se va a llevar a cabo. Sí, aquí. A mí me gustaría saber qué valoración hacen sobre la propuesta que realizó ayer el PSOE a Arrimadas para desbancarles a ustedes del Gobierno de la Junta. Gracias. Bueno, hasta donde yo sé, es una propuesta que hace quien titula esa noticia. Pero bueno, yo no sé en ese gobierno de coalición que proponen cuántos hay. No sé si hay dos, tres o quien tiene interés en hacer ese titular. Pero hasta donde yo sé, el Partido Socialista de Castilla y León no se ha dirigido a Inés Arrimadas. Puede que haya quien tenga interés en que esto suceda. Porque cuando hay un gobierno de cambio, cuando hay un gobierno que cumple con su palabra, determinado, como hemos dicho, pues es verdad que hay quienes encuentran esto más o menos incómodo. Yo creo que el Partido Socialista debería centrarse en intentar hacer alguna propuesta positiva. Yo lo he dicho ya muchas veces, el Partido Socialista de Castilla y León está convirtiéndose en el partido más conservador de los partidos conservadores de nuestro país. Es un partido que no sabe hablar nada más que de blindar, conservar unas cosas que no tienen nada que ver con el progreso, con las políticas de progreso, con el cambio, con la reforma. Y nosotros estamos deseando escucharle propuestas de reforma al Partido Socialista. Hemos conseguido, por fin, que se siente hablar de sanidad. Esperamos conseguir que se siente hablar de otras cosas. Y desde luego, si Ana Sánchez quiere hablar con Inés Arrimadas y no tiene el teléfono, pues yo se lo presto. Sí, han gobernado durante… Montse, es que ya va… Ah, no, no, no. Le habéis saltado desde que tú tomaste la palabra. Sí, gracias, presidente. Quería preguntarle precisamente si cree que ha habido sombras en este año de Gobierno y cuáles serían. O si cree que ha sido todo, no sé si perfecto o menos correcto. Bueno, en cualquier tarea humana siempre hay luces y sombras. Eso es inevitable, ¿no? Me van a permitir que yo no destaque ni… Yo he hecho un balance también de autocrítica, de reflexión. El propio vicepresidente lo ha puesto en su detallado informe sobre las consejerías. Pero yo, más que centrarme en las sombras, creo que me debo centrar en el futuro. En que tenemos que afrontar el futuro con un objetivo desde la Junta de Castilla y León, que es lo que decía en mi intervención. Ese objetivo de la Junta de Castilla y León es un profundo proceso de modernización. Y ahí tenemos que hacer todos los esfuerzos. Apostar desde la Junta de Castilla y León por ese proceso de modernización, de transformación de la sociedad. En el sector público, potenciando la sanidad, la educación, los servicios sociales. Apostando por una economía más dinámica, que se adapte a las nuevas circunstancias. Con un compromiso claro con el mundo rural, desde la apuesta de la transformación digital. Por supuesto, en todos los rincones, a todas las personas y a todos los sectores productivos. Ese proceso de modernización es con lo que queremos afrontar el futuro. Desde la estabilidad política necesaria en estos momentos y en los próximos tres años, siendo conscientes que la pandemia que estamos viviendo condiciona no solo estos días o estos meses. Condiciona esta propia legislatura y condiciona la situación económica del futuro. Mi pregunta es sobre los presupuestos. ¿Se ha referido el presidente otra vez a ese pacto, a esa mano tendida? No sé qué nivel de confianza tiene en que el PSOE de un paso adelante y de no ser así, dada las fechas. Y que el Gobierno también ha anunciado que va a empezar a tramitar sus presupuestos. Si la Junta caminaría sola y pretende tener un proyecto de presupuestos para 2021. Bueno, lo primero que tengo que insistir es el que el Partido Socialista tiene que decidir qué papel quiere ocupar en nuestra comunidad. ¿Quiere ser un mero espectador o quiere ser un protagonista en la comunidad? Le invitamos una vez más a ocupar la silla para dialogar con el consejero de Economía y Hacienda y decirnos cuál es su modelo de presupuestos. No es un tema menor. No es un tema menor decir si estás a favor de subir los impuestos o no. No es un tema menor. Queremos saber cuál es su postura. Queremos saber cuál es su postura respecto de la necesidad que tenemos las Administraciones autonómicas, la Junta de Castilla y León, de incrementar nuestro nivel de déficit para poder endeudarnos desde la Junta de Castilla y León para permitir la ayuda a las personas, a las familias, a las empresas que podamos garantizar el empleo de nuestra comunidad y ayudar a aquellas personas más vulnerables. No es otro tema menor. Por tanto, le invitamos al Partido Socialista que se siente y que reflexionemos. Y, por otro lado, es imprescindible, fundamental, es desde luego algo esencial, que el Gobierno de España convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Alguien puede decir que esto es algo recurrente en lo que insistimos y venimos insistiendo y vamos a seguir haciéndolo, porque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es donde se analizan las tres cuartas partes de los ingresos que tiene la Junta de Castilla y León. Es algo imprescindible y fundamental que se nos garantice. No se pueden hacer presupuestos si no se garantizan el capítulo de ingresos. Y eso donde se analiza, donde se reflexiona, es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, volvemos a pedir al Gobierno de España que convoque cuanto antes ese Consejo de Política Fiscal y Financiera a través de la ministra de Hacienda y, una vez que tengamos esos datos ciertos sobre los ingresos que pueden corresponder a la comunidad autónoma de Castilla y León, lógicamente, plantear el futuro presupuestario. Sí, hola, buenos días. Me gustaría preguntarle al presidente si considera que la definición que hace de diálogo sereno se puede aplicar en este momento al diálogo social y al vicepresidente, si cuando habla de usted de que con el dinero público no tiene que servir para pagar controversias, ¿se podría aplicar a la situación que vive ahora el diálogo social? ¿Diálogo sereno? Pues claro que sí, porque el diálogo social, lo he dicho antes, es una de las señas de nuestra comunidad autónoma. Y desde este Gobierno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que hay que hacer es nos sentamos, dialogamos, debatimos, acordamos y cumplimos. Fíjense, en un año, en 365 días, hemos tenido, he tenido yo como presidente de la Junta, acompañado de los consejeros, dos reuniones presenciales del Consejo del Diálogo Social y una reunión virtual, aparte de otras reuniones y conversaciones bilaterales. Además, hemos firmado dos acuerdos, el de enero, vinculado al empleo y a la igualdad de la mujer, y el del plan de choque contra el COVID del mes de marzo, del 25 de marzo. Han sido más de, en torno a un centenar de medidas y, bueno, ya ha hecho repaso del capítulo presupuestario el vicepresidente. Algunas de esas medidas se han ido incrementando, porque eran las medidas de liquidez vinculadas a las empresas. En estos momentos se está discutiendo y negociando aspectos relativos a la vivienda, por un lado, a la renta garantizada de ciudadanía, por otro, también al fondo extraordinario del plan de choque de empleo en el ámbito local y, por supuesto, esas nuevas medidas de choque. En septiembre se empezarán a negociar aquellos acuerdos generales que tienen un ámbito mayor a la duración anual, desde la dependencia, el acuerdo por la competitividad, la estrategia regional de empleo. Es decir, estamos hablando de un elenco muy amplio, un elenco de materias muy grande, que abarca a muchas áreas de la propia Junta de Castilla y León, en las que se está ejecutando, en las que se está empezando a negociar en otras y en las que se está analizando y evaluando cómo ha ido para poder afrontar el futuro. Que se ponga el objetivo en una determinada medida me parece que no es incompatible con lo que yo he reflexionado. Un diálogo sereno, un diálogo, desde luego, también responsable y un diálogo, sobre todo, fructífero. Llega a acuerdos y esos acuerdos se ejecutan. Bueno, respecto a la pregunta sobre ese comentario, mire, el dinero público tiene que servir a los ciudadanos. Esto es una cosa tan elemental que yo no pensé que hubiera discusión sobre este asunto. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos en todos los aspectos, en el diálogo social, en nuestras políticas educativas, sanitarias, de comunicación, intentar servir a los ciudadanos. Y el diálogo social sirve, y es una gran herramienta, y yo creo en el diálogo social como una gran herramienta, de transformación, de transformación de la comunidad. Y para eso tenemos que conseguir que el dinero público rinda cuentas. Y la evaluación de políticas públicas, que es una de las marcas de este Gobierno, que va a crear una agencia de evaluación de políticas públicas, que va a medir la eficacia de sus políticas, pero que ya está introduciendo cambios en ese sentido, cuando pedimos que haya tasas de inserción, cuando se habla de políticas activas de empleo, cuando pedimos que haya resultados medibles y visibles con el dinero público, lo que decimos a los ciudadanos y lo que decimos a todos los agentes es que, mire, todos, y yo estoy seguro de que todos es todos, todos los agentes que participan en el diálogo social, queremos lo mejor para nuestra comunidad. Pero el tiempo del voluntarismo puro y duro, pues es un tiempo que ha acabado. Ahora ha llegado el tiempo de la evaluación, de la objetividad, de, oiga, de los millones que hemos dedicado a promoción de empleo, ¿cuántas tasquetas a inserción tenemos? Del dinero que dedicamos a promocionar una campaña de vacunación de la gripe, oye, ¿qué tasas de vacunación tenemos? ¿Lo estamos haciendo bien o mal? ¿El dinero público sirve o no sirve a los intereses de los ciudadanos? De eso se trata en todas nuestras políticas, en todas nuestras políticas que se sustentan con dinero público. Dinero público es sagrado, sagrado, porque es el dinero que los ciudadanos aportan aportan para construir esto que nosotros llamamos Estado, esto que nosotros llamamos Comunidad Autónoma, que es una comunidad de ciudadanos solidarios que se ayudan unos a otros para progresar. Y para eso sirve el dinero público. Y cuando yo digo que no puede servir para silenciar o para acabar la controversia, es que no es el objetivo del dinero público. El objetivo del dinero público no es acabar con las controversias. Las controversias no son buenas ni malas. De hecho, si me van a elegir, buenas. Un gobierno donde no hay controversia, donde no hay crítica, donde todo está bien, es un estanque dorado. Y eso habitualmente no tiene que ver con una sociedad sana, democrática, participativa, en la que hay debate, porque quiere progresar. Un gobierno donde todo está bien, un gobierno donde todo está en calma, es un estanque. Nosotros queremos que el río fluya, queremos progresar. Y eso obliga al debate y a la controversia. Y el debate y la controversia no son malos, no son malos en sí mismos. Es el debate que ayuda a progresar. Parece mentira que esto a veces haya que explicárselo a algún marxista. Sí, pero aquí… Todo eso es verdad, pero también es verdad que desde la oposición se les ha tachado de romper o destruir el diálogo social. Y desde los propios sindicatos se les ha acusado de no cumplir en el tema de los ERTE concretamente, que parece que es la piedra angular de todo el tema. Y los propios empresarios desde la CECALE dicen que, bueno, que sí, que esperan que ustedes recapaciten sobre el asunto y que de alguna manera puedan volver a retomar las conversaciones en septiembre. ¿Qué es lo que van a cambiar, si es que van a cambiar algo a partir de ahora y de cara precisamente a todas estas reclamaciones? Empezaremos por el principio. Dice la oposición, nos acusa de cambiar cosas. Bueno, no va mal, porque nos acusaban de que el pacto suponía que no cambiaba nada y ahora nos acusan de cambiar cosas. Bueno, pues efectivamente están cambiando cosas. Están cambiando cosas. El que sigue instalado, insisto, en el conservadurismo es el Partido Socialista. Quizás convendría que abandonase el conservadurismo, pero bueno, yo no voy a darle lecciones al Partido Socialista. Sobre el asunto de los ERTE, los propios sindicatos, el propio Raúl Santofemia, ha reconocido públicamente que se ha cumplido con la cantidad. La cantidad son seis millones y lo que hemos hecho, que es destinarlo a quienes más lo necesitaban. Porque para eso, insisto, es el dinero público. No tendría sentido que complementáramos a quien solo ha estado 15 días en ERTE y no lo hiciéramos con quien ha estado 45. O a quien tiene unas bases de cotización más altas y no a quien las tiene más bajas. Y el dinero público hay que gestionarlo con eficiencia. Hay que tomar decisiones, decisiones basadas en criterios objetivos. ¿Quién lo necesita más? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Eso es lo que se ha hecho. Y se ha hecho en esta comunidad, que es una de las seis comunidades que ha complementado a los ERTE. Pero es una de las únicas cuatro que las ha complementado más allá del salario mínimo interprofesional. Pero aún le digo más, es la que más las ha complementado. Somos la comunidad autónoma que más ha complementado a los trabajadores en ERTE. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Solo hay seis comunidades autónomas que han establecido este complemento. Solamente hay cuatro que lo han hecho más allá del salario mínimo interprofesional. Esta es la realidad. Por tanto, nosotros seguimos en el diálogo y en el debate. Y con los sindicatos y con CECALE les hemos dicho que naturalmente vamos a seguir dialogando, que en septiembre hablaremos de nuevas líneas, veremos cómo está la situación, porque tenemos que saber cómo evoluciona la situación, cómo se recupera nuestra economía. Pero también hemos puesto cinco millones para contratos para personas en rentas de garantía. Cinco y seis. Personas que no tienen nada más que la renta garantizada. También hay que ayudarles. También hay que ayudar a los autónomos. También hay que ayudar a quien se ha quedado con una empresa que no puede funcionar, que va a hacer que se pierda empleo. Hay que abrir líneas de financiación. También lo hemos hecho. Y ese es el diálogo. Pero el diálogo no es siempre, oiga, yo siempre tengo razón. El diálogo no es un monólogo. Y en el diálogo se llegan a acuerdos, se llegan a acuerdos sobre cantidades, a qué se destina, pero quien determina las bases, esto ya lo dijimos en su día, quien determina. Al final, cómo se cumple ese acuerdo es y va a seguir siendo el Gobierno de la comunidad. Me gustaría saber qué respuesta tuvo ayer por parte del Gobierno la propuesta de que hubiera una herramienta jurídica para todas las autonomías que permitiera un confinamiento ágil en el caso de que se necesitara. ¿Qué les dijeron? Y si tenemos alguna respuesta por parte del juzgado en cuanto a la petición para el confinamiento vigilado policial en Valladolid. Sobre el segundo, en este momento, hasta donde yo sé, creo que no. Sobre lo primero, la respuesta no fue satisfactoria. Es decir, que varias comunidades autónomas, no solo nosotros, sino varias comunidades autónomas, hicieron el mismo requerimiento al Ministerio. Es evidente que necesitamos una herramienta para tomar decisiones que no pueden ser el confinamiento nacional o el individual. Hay situaciones intermedias en las cuales, como ha ocurrido en Lérida o como está ocurriendo en Zaragoza, hay que tomar decisiones de un ámbito territorial más restringido, pero que no podemos tomar persona a persona. Es decir, nosotros no podemos, si tuviéramos que tomar una decisión sobre el confinamiento de una comunidad, hacer un requerimiento persona a persona, que es en lo que estamos ahora. Por tanto, el Gobierno tiene que dotarnos de esa herramienta. Nosotros hemos apoyado siempre el estado de alarma por esta razón, porque sabíamos que había un instrumento jurídico que aseguraba que se podían tomar esas decisiones. Se habló reiteradamente de la necesidad de crear una herramienta jurídica intermedia y es una urgencia, es una urgencia. No puede ser, lo dijimos ayer, que esto nos vuelva a suceder porque no tengamos capacidad. Hay posibilidades de modificar las leyes mediante un decreto ley o una modificación urgente. Hay posibilidades de decretar estados de alarma parciales, hay posibilidades de hacer cosas, pero hay que hacerlas. Y lo que no podemos hacer es volver a esperar. Yo quiero recordar que Lérida y que Barcelona están mucho más cerca que Bérgamo. ¿Qué argumento les dio el Gobierno para no acceder a esta petición? Bueno, en principio hoy el propio ministro ha dicho en declaraciones públicas que cree que con las herramientas que hay es suficiente, que las comunidades autónomas se están tomando decisiones adecuadas y yo creo que se están tomando decisiones adecuadas, pero hay algunas decisiones que no son posibles. Nosotros vamos a insistir en nuestro posicionamiento, vamos a insistir en mantener el control, como lo estamos haciendo, en no renunciar a nuestras responsabilidades. Nosotros no somos la gente que ha dicho, mira, mire, la culpa es de… No, no, nos hemos puesto a trabajar desde el inicio. Pero una cosa es que nosotros seamos responsables, que seamos solidarios, como hemos sido con el Gobierno. Y otra cosa es que pensemos que esto necesita otra herramienta, porque lo que no sería razonable es que nos volviera a suceder que dejamos que la transmisión comunitaria se extienda, porque no tomamos medidas a tiempo. Sí, quería preguntarles por una duda sobre el uso de la mascarilla. ¿Es obligatorio en todos los centros de trabajo? Porque ahora mismo las empresas están planteando qué tienen que hacer a partir del lunes, cuando sus trabajadores vayan, si todos tienen que estar siempre con la mascarilla puesta. ¿Es obligatorio en todos los centros de trabajo, independientemente de que sea espacio aire libre, si es espacio cerrado, si es más público o menos público? ¿Es obligatorio en todos los centros públicos, centros abiertos al público, en todos. No, salvo centros privados, es decir, privados es tu casa, en todos. En el ambiente urbano. Por ejemplo, en Renault sí que tienen que mantenerla. En todos. En funcionarios de la Junta también. También. Aunque no esté de cara al público. También. O sea, que el único sitio en el que no hay que llevar la mascarilla es en casa, en el resto en todos los centros. En casa, en el aire libre, en el campo, haciendo ejercicio al aire libre, haciendo lo que está previsto en el anexo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.